Todos sus parejitos ya, se va de hombre con hombre, mujer con mujer Así es que, a la pista por favor Claro que sí compadre, pues vamos a mandarle por ahí hombre Este temita hombre, que les gusta bastante hombre a mis camaradas Allá de esta yutla hombre, claro que sí hombre, así que ¡Vámonos compadre, suéltala! ¡Y vamos a bailar! ¡Claro, claro! ¡Vamos Rafael! ¡Vamos Rafael! ¡Hombre! Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Ni te he extrañado Desde que te marchaste Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Ni te he extrañado Desde que me dejaste Desde que te marchaste Ya te arrepentí Quieres regresar conmigo Ahora ya me buscas Y así lo baila Y así lo baila Mucho lloré por ti Mucho lloré por ti Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Y así lo baila por ti, te lloré de tristeza Y así lo baila por ti, te lloré de tristeza No te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Pero ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Saleré con mi familia Nunca vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Saleré con mi familia Nunca vuelvas a molestarme ¡Hey! 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 Pero ni le pese el cuerpo A mi casa Eugenio, hombre ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Y mueva lo rico ¡Mueva lo rico! ¡Uy! 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 ¡Ya! Y este es el saber De sus amigos ¡Hóganlo para el Mera Show! ¡Show! ¡Uy ya! ¡Gózala, gózala, gózala! ¡Eh! Y ahí está para todos los padres El día de hoy Este canto es el día de los padres ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso! ¡Bullo! ¡Hasta ahora frente, primo! ¡Hasta ahora frente, primo! ¡Y arriba! ¡Hasta yutla! ¡Uepa! eso ha llegado un aplauso hombre un aplauso para todos los bailadores saludos para los amigazos Edondo González el mero chingón el mero chingonazo